Las artes han sido llamadas la medicina para el alma de las naciones y yo estoy convencido que es el arte como el camino más rápido a la sanación. Todos los especialistas lo dicen, pero no es un invento de los artistas, sino que es como cuando ves una obra de teatro, te ves representado allí y es ver en cuerpo ajeno para sanar en el propio. Es también una manera de acercar posiciones, de que la gente se entienda cuando se reconoce que se crió con la misma cultura, con la misma música, con la misma comida y por supuesto somos potenciales educadores de una generación distinta, más resiliente, compasiva. Gracias. 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 Gracias.